Ellos son la maravilla hecha persona, inundan nuestra existencia de ternura y amor. Y aunque por estos días una pandemia les impone esconder sus sonrisas debajo de un alzobuco, trastocan toda cotidianidad y esparcen travesuras y sana algarabía por doquier. Decenas de ellos acuden por estos días al círculo infantil Los Zapáticos de Rosa de la capital granmense, espacio en el que la algarabía se multiplicó con motivo del Día Internacional de la Infancia. Mágica devinó la celebración en forma de lluvia de canciones que regalaron a los pequeños Ari Rodríguez y el coro Ismaelillo. Quisimos aprovechar que era el Día de la Infancia para hacer un estreno de este álbum que grabamos en tiempos de COVID que se llama Cantos de la Abuelita Nana, de la autora Maida Rollero y la reglista fue Arturo Leiva, también la casa productora que nos acompañó en esta propuesta, la RMM Production en España. Son seis canciones infantiles con la temática de los niños que resalta su etapa con su lenguaje y todas las cosas lindas. En la ocasión nos faltaron los juegos, las sonrisas disfrazadas, los aplausos y otros sabrosos ingredientes que hicieron de este un festejo especial para los niños que acuden actualmente a esta institución, quienes proceden de 10 círculos infantiles de la capital granmense y son hijos de padres que laboran en puestos claves en el enfrentamiento a la pandemia y en función del desarrollo económico del territorio. Acá se les garantiza una atención esmerada en consonancia con la actual situación epidemiológica que atraviesa el país, expresión de que en este archipiélago nada hay más importante que el bienestar de esos a los que el más universal de los cubanos calificara como la esperanza del mundo. Daréle a Díaz Borrero, en directo.